Un saludo a todos y bienvenidos a mi canal El juego que estoy jugando ya va por el nombre de Contagion Un juego co-op de zombie No he entendido que es basado en un mode de Half-Life Y el juego todavía se encuentra en estado Alpha Wow, estos zombies son fuertes Pero puede ser conseguido en Steam Por acceso temprano Y todos son humanos, esto es co-op Tengo entendido que las balas son limitadas O sea, bastante escasas Un poco difícil apuntar con estas Con estas armas Y esto fue una oleada bastante grande de zombies Lo que llegó ahí Aumentar un poco la sensitividad Ahora se siente un poco mejor Aquí hay un montón de zombies Aquí hay un montón de zombies Las balas no llegan acá Una cabeza menos No se aguantó tres Cuatro balas me quedan Así que tengo que empezar a economizar estas balas Creo que es muy tarde para eso Vamos a buscar balas Vamos a buscar balas Bueno, bastante muertos aquí Bueno, bastante muertos aquí A door, que door Yo sigo a mí Yo sigo a ti Yo sigo a ti Yo sigo a ti Y como 10 minutos después, notaron el brinco en el video, todavía seguimos perdidos aquí, no está muy claro que hay que hacer. Todo el mundo sigue dando vueltas y vueltas, ¿será este que está hablando, vamos a ver? Es que alguien encontró una llave. Y eso allá afuera está infectado de zombies. ¡Suscríbete al canal! Aquí encontramos un par de zombies. Estos zombies son bastante resistentes. Lo que me queda es 3 balas. Hay más balas por aquí. ¡Wow! Una cabeza a volar. Press B. Me vendría mal, al menos 10 balas. Y eso mismo lo que no hay en ningún lado. Ahí se fue mi última bala. Bueno, vamos a ver. Ya voy a ver. Xavi's over here. Es la máquina. I had no more ammo No aparece nada, nada Y un bate Un cuchillo Nada Me están persiguiendo a algunos zombies Y estoy sin bala No he entendido que también los jugadores se vuelven zombies Así que probablemente esos son los Algunos de los jugadores Hay dos pistolas ahí No puedo coger ninguna Nada, nada con que defenderse Parecía un zombie Ninguna Ninguna de estas puertas abre No me is There's ammo in here, in the floor In here, behind you, in the floor Diciéndole al otro que hay municiones Oh, no, sirá, Evan No, por eso hay que buscar más llave con todo esto La pistola tiene el linterno Zombies in here Got a lot of zombies Esta metralleta no es muy buena Y ya me quedé sin bala otra vez No se encuentran municiones por aquí No, son de guarda No, son de guarda Ah, había un zombi maldito. Oh, este cuarto está bien ensangrentado. There are some stairs in here. Vamos a ver qué hagan. Vamos a ver qué hagan. Me pareció ahora un zombi. Y aquí viene otra buena manada de zombi y yo no tengo ni una bala encima. Lo único que tengo es la linterna. Por lo menos acá él tiene un bate. Me quedé sin bala otra vez yo creo. Diez bala tengo. Vamos a ver qué provienen esos disparos. Arriba o de abajo. Lo pegué. Ok, estamos vivos todavía. Bueno, de esto se trata con Tyrone. Es un juego de zombi, un juego co-op. Un juego que aún está en desarrollo en etapa alfa. Pero puede ser comprado en Steam, mediante acceso temprano. El juego creo que está en $749 en dólares americanos. Pero la venta de invierno y navidad puede ser conseguido por $349 en los días que esté disponible. Este video fue grabado en 2013. Y gracias una vez más por ver mis videos y estaré haciendo uno o dos más videos de contagio. Me parece que es un juego con buen potencial. Hay que ver el producto final para jugarlo mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.